Hola Sagitario, hoy es jueves 25 de mayo de 2017 y te envuelve tus frases con cariño. Expresa tus sentimientos, no los escondas, pero matízalos con ternura, porque de lo contrario tu sinceridad podría tomarse como falta de sensibilidad y herir sin proponértelo a esa persona tan amada por ti. A partir de la próxima semana todo cambiará si hubo incidentes que te causaron alejamientos entre tú y otra persona. El mes de junio resultará prometedor en este sentido para ti. Procedamos a describir los aspectos concretos de tu día de hoy, como el amor, la salud o el trabajo. En la salud, hoy es un día excelente para iniciar algún proyecto deportivo, apuntarte a un gimnasio o simplemente caminar por un sitio agradable. Busca la actividad en la cual te sientas cómodo o cómoda y entrégate a ella con la diligencia que surge de tu intuición psíquica sagitariana. En el trabajo, mantén tu discreción si escuchas un rumor inquietante donde trabajas. La gente suele hablar muchas cosas que son inexactas. Lo mejor es mantener la boca cerrada y no comentar asuntos laborales delicados con terceras personas o con extraños. Tu regente está retrógrado y esto puede causar ciertas interferencias. Así que ten cuidado porque como buen sagitario hay veces que te encantan los cotilleos. Y ten cuidado con eso. Y ahora, en el amor, te envuelve un tono inspirador y feliz, romántico y sensual. Estás en las puertas de grandes transformaciones sentimentales y en poco tiempo estarás viviendo uno de los episodios románticos que difícilmente se olvidarán. Estás a punto, a punto, a punto de establecerte en una relación de pareja o por lo menos conocer a una persona que cambie tu sentido de la vida para ti. Así que alerta a las señales y disfruta de tu entorno. Si ya tienes una relación de pareja, perfecto. Felicidades porque también se aplica lo mismo y muy pronto disfrutarás con esa persona de mayor estabilidad. Hasta mañana, sagitario.